Buenos días, amados. El Señor les bendiga a cada uno. Esta mañana quiero empezar con dos preguntas. Yo soy bien preguntón. ¿Ha estado en un apagón usted cuando todo se oscurece? ¿Ha estado? Nosotros también con mi esposa hemos estado en varios apagones. Y hoy día vamos a hablar de eso porque la Biblia habla de luz y de tinieblas. La otra pregunta es, ¿cómo ha reaccionado usted en ese momento? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Se ha asustado? ¿Ha corrido? ¿Ha buscado? No me lo digan a mí. Piensen en usted mismo, ¿cómo ha reaccionado cuando ha estado frente a una circunstancia en que todo se apaga donde usted mira y no ve ninguna luz? Y es interesante que la Biblia empieza con tinieblas y con luz. Génesis 1, 3. Por favor, lo pone. ¿Qué es lo que se hace? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Cuando el Señor ordenó, al principio estaba ordenando la tierra, lo primero que se dio cuenta que estaba todo muy oscuro. Y él habló y fue la luz. ¿No es cierto? Ahora, hermanos amados, es interesante, viendo este tema, lo que la Biblia nos dice sobre tinieblas y luz. Veamos, por ejemplo, Levítico 24. Levítico 24, del 1 al 4, me parece que es. Ese es. Habló Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que se traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la respondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ahí vemos algo muy interesante, hermanos amados, en cuanto a lo que es la luz. Es muy interesante lo que dicen estos cuatro versículos, pero hay un detalle que tenemos que tener claro. ¿Quién es el que tenía que hacer arder las lámparas? No escucho voces. Amén, amén. El sacerdote era el que tenía que hacer arder las lámparas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significaba las lámparas encendidas? La presencia de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan eso? Las lámparas encendidas en ese tiempo significaba la presencia de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan en el desierto? ¿Quién los guía de noche? Dios con una luz. Vean ahí Éxodo 13.21. Éxodo 13.21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrales al fin que anduviesen de día y de noche. Vemos entonces cómo se cumple aquello de la presencia de Dios en medio de su pueblo por medio de la luz. Eso quiero que les quede claro en esta mañana. La luz de Dios es la que ilumina, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios y el mundo total, a pesar de que el mundo está en tinieblas, no quiere ver la luz de Dios. Pero Dios está ahí alumbrando a través de su pueblo. Hermanos amados, y lo interesante es lo que dijimos delante. ¿Quién era el que tenía que encender las lámparas? El sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Primera Pedro 2.9. La primera parte. Primera Pedro 2.9. La primera parte es la que nos interesa. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí, hermanos amados, yo quiero que entiendan una cosa. ¿En qué gramática está real? Minúscula. Así que no somos realesas. Yo quiero que usted lo entienda. Ahí el significado es que somos genuinos, verdaderos, auténticos sacerdotes del Rey, sacerdote Cristo. ¿No? Así que cuando usted escuche esto, no entienda que tiene privilegios reales. Lo que usted sí tiene es el privilegio real de ser sacerdote del Señor. ¿Y para qué? ¿No es cierto? Para anunciar virtudes de aquel que voy a llamar de las tinieblas, fíjese, a la luz admirable. Fíjese qué interesante cuando el Señor me puso esto en la mente de hablar de la luz y de las tinieblas, pero especialmente de las lámparas encendidas, entre paréntesis. Ese es el título del sermón de hoy día, lámparas encendidas. Hermanos amados, usted y yo somos sacerdotes para que alumbremos a esta sociedad en la que vivimos. No somos sacerdotes para tener un título o una arrogancia, sino para alumbrar la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero, ¿qué es lo que ve en el mundo de hoy día usted? Perversión, corrupción política, crímenes. Están muriendo, pero montones de gente todos los días asesinadas. No es que mueran de muerte natural. Son asesinadas montones de gente. En Brasil hay una estadística, dos de los que matan todos los días, solamente aquí cerquita de nosotros. Aquí todavía no se han atrevido a levantar una estadística sobre eso, pero ya van 14 femicidios. 14 mujeres que han sido asesinadas, fuera de otras personas que por ahí habrán sido asesinadas, pero estoy hablando en este caso único de los femicidios. Así que, hermanos amados, somos reales sacerdotes. Auténticos, genuinos, verídicos, para alumbrar. Y perdónenme lo que voy a decir, no para cachipurriano. Tenemos que alumbrar a esta sociedad en medio de la cual vivimos. Mire lo que dice Lucas 12.35. Lucas 12.35. Está enseñado vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas. Ahora, aquí hay dos palabras interesantes que tenemos que mirar. Primero, ceñidos. ¿Qué significa ceñidos? ¿Verdad? Si usted ve, es Éxodo 12.11. Por favor, Éxodo 12.11. ¿Recuerdan? Era la noche de la Pascua. Los israelitas tenían que salir apresuradamente de Egipto. ¿Y cuál es la recomendación? Ceñidos vuestro lomo. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que los israelitas, toda la gente hace tiempo usaba unas batas largas, unos mantos largos. Entonces, cuando veían hacer algo, se pegaban la remanga y se amacaran aquí para que los pies les quedaran libres para caminar. Así que el significado ceñido significa que nosotros debemos estar siempre ceñidos, preparados para marchar donde el Señor nos indique. ¿No? Hermanos amados, en adelante nomás cantábamos una canción, una lanza que decía. ¿Ya no se acuerdan ya? ¿Ah? Gracias. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos amados. Tenemos que glorificar a Dios con las vidas encendidas. No podemos ser de esos cristianos apagados que parece que pertenecen a la policía secreta, que nadie sabe que son cristianos. Así como muchos no saben que hay alguien que es de la policía secreta, hay muchos cristianos que en su barrio, en su vecindario, en su trabajo, en su escolegio, en su universidad, los demás no saben que es cristiano. Bueno, debemos mantener nuestras vidas encendidas para alumbrar a todos aquellos que están en tinieblas, porque hermanos amados, los tinieblas están muy fuertes. ¿Han escuchado lo que pasó esta semana con la iglesia metodista de Ventecostal, verdad? Lo de los hoy fue ahí. Fíjense que los periodistas dicen, la iglesia evangélica. No, es un hombre, pero resulta que ese hombre ha tirado tinieblas sobre todo a los evangélicos. Así que, hermanos amados, nosotros tenemos que demostrar con nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos, que Cristo vive en nosotros. Y que tenemos nuestras vidas encendidas para ayudar a aquellos que están en tinieblas. Porque si las tinieblas son oscuras, nosotros no podemos ayudar a que se oscurezcan más. Tenemos que resplandecer con nuestras vidas de creyentes. Recuerden, somos sacerdotes del Rey, no somos reyes. Porque el único Rey es Cristo. El único Señor es Cristo. Y el único Real Sacerdote es Cristo. Nosotros somos sacerdotes para servirle a Él, para ayudarle a Él. Así que, tenemos que estar, como dice Lucas, ceñidos y preparados para movernos hacia la dirección que el Señor nos indica. ¿En su vecindario usted habla con las personas de Cristo? ¿En su colegio, querido universitario, ustedes hablan de Cristo? ¿En su trabajo hablan de Cristo? Y si no lo hacen, perdóneme, usted está viviendo un apagón espiritual. Sencillamente. Está viviendo con un espíritu completamente apagado. Mateo 5.14 ¿Qué es lo que dice ahí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A qué le dijo el Señor Jesús estas palabras? A los creyentes de su tiempo. Y hoy día nos dice a nosotros. Somos la luz del mundo. No podemos escondernos. No podemos refugiarnos en principios, en cosas que a veces son tan infantiles que si le digo algo, la señora se puede molestar. Y no quiero pasar malos ratos. Hermanos amados, preferible pasar un mal rato pero que la gente sepa quiénes somos antes que esas personas se mueran sin conocer a Cristo, el Señor, por culpa suya, por culpa mía. Vosotros, nosotros, somos la luz del mundo. Y tenemos que alumbrar, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados siempre para brillar en medio de este mundo como ya lo dije en delante. Hay una perversión, especialmente la perversión sexual, hermanos, está terrible. Están ya en una de las comisiones del Senado y ya están hablando sobre el matrimonio igualitario. Y eso lo quieren sacar sí o sí. Y nosotros sabemos que eso es una perversión. Dicen en principio que Dios va al hombre y ya la mujer. Dos personas completamente distintas pero afines para los fines que Dios quería y no dos personas del mismo sexo para que cometan actos indecentes y perversos. Así que, hermanos amados, tenemos que levantarnos fuerte en lo que creemos y en lo que la palabra de Dios dice para así mantener nuestras lámparas siempre encendidas. Recuerda que le pregunté cómo había sido su reacción en medio de las tinieblas. Bueno, ¿cómo está reaccionando usted en medio de estas tinieblas que estamos viviendo? ¿Cómo se está mostrando usted? ¿Realmente podrían decir en el barrio ahí vive un cristiano? Esa señora me ha dicho esto, me ha dicho este otro, de lo que Dios dice. O este joven, o este hombre. Hay ese testimonio actualmente en nuestra sociedad. Esta iglesia, este grupo, está brillando aquí en este lugar donde Dios lo ha puesto. Estamos alumbrando, me incluyo, estamos alumbrando como la palabra del Señor dice. Quiero que primero vio el Señor que era malo las tinieblas. Y Él sabe que mientras el hombre no le conozca a Él y a su luz admirable, va a morir en pecados y en tinieblas. Por eso que nosotros tenemos que levantar bien alto la voz. No se trata de ponerse a gritar, hermano, sino a decir lo que somos y por qué lo somos y por qué creemos en quien creemos. Si es así de simple el mensaje. Fíjese que cualquier partido político salen a la calle gritando ¡Ah! ¿Qué está aquí? ¿Qué está allá? Y nosotros parece que estamos escondidos. Nunca decimos quiénes somos. ¿Y quién creemos? Dice que todo lo que tú dices los discursos, los políticos son solamente ideologías y lo que nosotros tenemos es la salvación de las personas. Permítame que le haga una pregunta aunque le molesta. ¿Cuántas personas han sido salvas a causa de su testimonio? Levante la mano alguno que haya logrado eso. ¿Ninguno? Gracias, Joyce. ¿Alguien más? No, no es necesario que usted le dé antes. Yo tampoco. Yo tengo un testimonio gracias al Señor con mi esposa. Tres iglesias que el Señor nos ayudó a levantar y una cuarta que ya era iglesia pero que nos ayudó al Señor a administrarla. Pero que también ahí logramos que personas nuevas conocen al Señor. ¿Sabe, hermano amado? En este momento con todo el respeto que ustedes me merecen ustedes son una lámpara apagada. Si ustedes no han salvado a nadie en los años que llevan del Evangelio no han ayudado a nadie en que sea salvo ustedes están siendo lámparas apagadas. No están brillando como dice la palabra. Usted no es luz. Usted está escondida en un monte en su casa en sus prejuicios en sus funciones en lo que sea está escondida o escondido. No está brillando. Sería muy bonito ¿no es cierto? Esta mañana hablarle un mensaje de la salvación y que Cristo resucitó pero esto es lo que el Señor dijo que hiciéramos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si Él ya murió ya resucitó ya nos salvó ahora tenemos que ayudar a que muchos más sean salvos. Brillando como debe brillar la Iglesia de Cristo. Se nos van a venir ya muy críticos hermanos con esto de lo que está pasando con la Iglesia metodista ventecostal porque ya nos metieron perdónen la impresión nos metieron a todos los evangélicos en el mismo saco y ahora es cuando tenemos que decir no, perdónenme ese es un Señor que hizo esto pero yo no soy así y la Iglesia de Cristo no es así tampoco y es la única manera que podamos disipar las fuerzas que se nos vienen encima recuerden que Satanás no ataca al mundo si el mundo ya está en los humanos ataca a la Iglesia nos ataca a nosotros y este es un ataque brutal de Satanás para destruir la Iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. Efesios 5.8 Efesios 5.8 porque en otro tiempo era en tinieblas más ahora soy luz en el Señor andar como dijo Salud hermanos amados aquí está el pasado y el presente de nuestras vidas ¿no es cierto? todo el Señor nos sacó de alguna parte recuerda lo que hacía Pablo donde iba predicaba de cómo él había sido tan malo ¿no es cierto? un asesino perseguidor de cristianos y después decía lo que el Señor había hecho en él ya hay algunas personas que dicen que nos debemos mirar atrás yo no sé si usted es uno de esos yo creo que al contrario debemos tener muy presente de dónde se nos sacó el Señor y a dónde nos tiene ahora siempre debemos tener presente eso para asimilar en todo su poderío la gracia del Señor Jesucristo yo era un bandido si se me me venía la expresión violento peleador discutidor todavía me queda un poco ¿no? todavía me queda un poco pero el Señor cambió mi vida hermanos amados y eso lo voy a decir siempre porque yo sé cómo era mire le voy a decir un ejemplo yo iba en la micro tomaba así me tocaba ¿qué te pasa? así violento violento ahora hasta me han pegado y yo me he quedado calladito ¿sí? me han pegado física y espiritualmente y el Señor me enseñó a estar callado así que es bueno recordar hermanos de dónde nos sacó el Señor para que veamos dónde nos tiene ahora y lo mismo puede hacer con cualquier persona y eso es lo que tenemos que decir nosotros yo era así ya sabes el Señor me cambió y usted también puede cambiarlo si ese es el testimonio que la iglesia le ha de dar de dónde nos sacó el Señor y por qué nos sacó por gracias solamente ¿teníamos algún mérito? ninguno del Señor es todo el mérito todo el poder y todas las gracias así que hermanos amados brillemos no dejemos de brillar no nos quedemos callados no discutamos sino conversemos con las personas porque hay unos cristianos que creen que poniéndose a belear con la gente van a entregar mejor mensaje no no es un error hay que decirle a las personas con buenas palabras quién es Cristo y qué es lo que hizo por ella porque lo hizo por mí ahí está su testimonio ¿no es cierto? mire a mí me hizo esto y esto así que yo le puedo hablar al Señor porque a usted también puede cambiarla no importa la situación que esa persona tenga Mateo 5 25.8 esta parábola que el otro día citó el pastor hay un detalle que Mateo 25.8 dije 5.8 25.8 perdón 25.8 hijo eso recuerdan la parábola de las vírgenes que representan las 10 vírgenes 10 iglesias ya habían 5 no es cierto que habían llenado sus lámparas y 5 que no las llenaron ahora qué significado tenía el aceite en el tiempo del antiguo testamento tenía el significado del Espíritu Santo ese era el significado recuerda que a los reyes y a los forzolotes los bujían con aceite porque todavía no había venido el Espíritu Santo así que el aceite era el símbolo del Espíritu Santo ahora qué quiere decir que esas esas vírgenes no llegaron sus lámparas que no tenían vida espiritual así de siempre por eso que no pudieron entrar a la boda con el novio con el esposo porque su vida no era espiritual y ahora permítanme se preguntan que se moleste cómo está su lámpara está media está llena está vacía yo estoy hablando de la vida del Espíritu hermanos amados la única vida que brilla del cristiano es la vida plena del Espíritu Santo no hay otra forma porque para eso el Señor envió al Espíritu Santo él dijo me voy pero voy a enviar un usted tiene el Espíritu Santo ¿cómo? hay algunos que no están seguros hay algunos que no tienen seguridad hermanos amados por Dios si el don del Espíritu Santo es una gracia del Señor usted tiene que tenerlo si tiene a Cristo no se trata de que a lo mejor lo tiene que tener lo importante es que el Espíritu Santo haga brillar su vida delante de las demás personas así que esta parábola es el significado las cinco iglesias que no tuvieron vida espiritual y que no pudieron entrar a las bodas del Cordero primera de Tessalonicenses 5.19 primera mire que que interesante eso no apaguéis el Espíritu Santo lo podemos apagar nosotros solamente ¿no es cierto hermano José? amén amén solamente nosotros podemos apagar el Espíritu Santo con nuestras actitudes nuestros hechos nuestras acciones todo lo que somos como personas todo lo que somos como personas podemos apagar el Espíritu Santo y eso nos va a impedir brillar porque ahí está clarito no apaguen no dejen de brillar brillen siempre para la gloria del Señor no para su gloria personal no para que ande diciendo yo soy espiritual y me pongo como un cigarro a la puerta que espiritual ¿no? que espiritual hermanos amados hay montones de cristianos que no están brillando ahora usted dice pero ¿cómo hacerlo? deje que el Espíritu obre en su vida mire veamos ahí hay una serie de recomendaciones en este mismo texto que vimos de Tensalonicenses capítulo 5 que es interesante que veamos la primera epístola de los Tensalonicenses capítulo 5 hay 7 versículos fíjese 7 perfecciones de recomendaciones entre medio está ese para que usted brille el 16 que dice 16 del 5 por favor está siempre gozoso es la primera recomendación para cristiano no concibo yo ni el señor menos cristianos tristes podemos tener problemas indudables podemos enfermarnos indudables pero nunca debemos perder el gozo de la salvación nunca jamás porque con Cristo ¿no es cierto? dice estamos ¿cómo estamos? claro entonces si estamos crucificados con Cristo el gozo también está porque Cristo resucitó así que estamos resucitados con Cristo y eso nos debe mantener siempre gozosos ¿no? que nada en una deuda económica ni falta de trabajo ni falta de salud que se murió algún pariente o que alguien lo miró mal no debe entristecer su vida porque el gozo del Señor es mi fortaleza dice la palabra ¿amén? amén el versículo 17 orar orar hermano amado aquí hay una cosa que debemos entender no tiene que estar todo el día orando pero nunca deje de orar nunca deje de orar siempre hay tantos motivos por qué orar ¿sabe usted que la Biblia nos recomienda orar por los reyes en este caso los gobernadores actuales aunque sean malos nos dice que tenemos que orar por los buenos dice que debemos orar por aquello para que el Señor los cambie nos manda orar por todas las cosas el Señor así que dese un tiempo en el día en la mañana en la tarde en la noche pero ore hermano no deje de orar la oración de fe dice la palabra ¿qué dice? ¿ah? puesto así que hermanos amados no deje de orar no tiene que estar todo el día orando pero si dedique momentos de oración profunda a solas con el Señor recuerda la recomendación del Señor entra a tu cuarto y cerra tu puerta ora al Señor que está en los cielos fíjese que en Colina había una hermana tan pobre pero tan pobre y tenía tantos niños que se introducían en el baño sí en el water si usted quiere llamarlo y ahí oraba la hermana Janet ¿te acuerdas? ¿qué ejemplo de hermana? ¿usted se hace tiempo en el día para orar? la hora no importa lo que importa sí es que no deje de orar versículo 18 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús por todo no dice de gracias solamente por lo bueno de gracias por todo si usted está teniendo un problema ¿sabe para qué es? porque el Señor quiere cambiar algo en usted o quiere hacerlo crecer quiere desarrollarlo más espiritualmente así que los problemas para el cristiano son buenos porque le ayudan a crecer y por eso dice gracias en todo no en algunas cosas nomás no en lo bonito hermano si lo estoy aburriendo perdóneme yo esperaba que no les produjera sueño este sermón pero parece que está haciendo el efecto de sedante hermanos amados versículo 19 ya lo leímos el 20 cuando escucha o lee la palabra usted se dedica a estudiar esa palabra que está ahí la profundiza realmente lo que le quiere decir hermanos amados muchas profecías se han cumplido pero aún faltan algunas por cumplirse por eso que tenemos que tener la mente bien dispuesta siempre hacia lo que se está diciendo o lo que estamos oyendo está de acuerdo a lo que dice la palabra del señor porque hay profecías que andan muy equivocadas también y por parte de hombres no por parte de la biblia que toman un texto y lo desarrollan de acuerdo a su manera nosotros tenemos que profundizar bien en todo lo que dice la biblia para aplicarla al tiempo que vivimos ya sea el tiempo pasado el tiempo presente o lo que está por venir y eso nos va a ayudar a apreciar la profecía porque ahí dice no menos precie o sea no la miren menos estudiela profundísela y vea qué realidad hay para su vida para la situación actual que estamos viviendo o para lo que pueda venir veintiuno ve ahí está examinarlo todo y quédese con lo bueno con lo mejor y esto no va tan solo en la profecía sino también va en las actitudes de las personas usted examina a las personas y retenga lo bueno que esa persona tiene no retenga lo negativo porque no se gana nada con eso no le hace ni un favor a usted ni le hace favor a la persona para ayudar a las personas lo bueno que tiene cada una de ellas y de ahí trabajar con esas personas para entregarles el mensaje que hay personas que son violentas sí estamos viviendo un mundo violento usted le habla con suajidad sencillamente no se va a poner a discutir con ellas usted está perdida se va a ir al infierno una persona violenta la va a hacer explotar entonces examine las personas vea lo bueno que tiene y ataque de ese perdonando la expresión atacar ataque de ese punto de vista para la entrega del evangelio si usted se pone a decirle lo malo que tiene si no le pegan una mofetada va a pasar poquito a que se la pegue usted tiene que decirle lo bueno que tiene la persona lo agradable que es lo bien que se viste no le decir oye cámbiate de ropa que te va a ir remar con eso no no puede ser oye que te asienta esa ropa te viene ese color y eso no es mentir es entrar en un tema de conversación con las personas usted no está mintiendo está tratando de que la persona entienda que puede encontrar en usted buenos consejos 22 ateneo de toda especie de mal fíjese lo deja clarito el texto toda especie ¿qué podría ser una especie de mal un mal pensamiento una palabra una mirada el señor nos dio cinco sentidos para que aprendiéramos a apreciar todas las cosas por la vista por el oído por el olfato por el tacto ¿verdad? ¿verdad? entonces tenemos que ocupar todas esas cosas para no cometer mal para no errar el camino hermano hermano usted ha leído cuando Pablo habla que tenemos que perfeccionarnos cada día amén pues si no somos perfectos pero si le hacemos empeño nos vamos a perfeccionar porque Cristo nos ayuda recuerde que Cristo es el maestro que nos va a ayudar a perfeccionarnos y nos ha dado el don del Espíritu Santo para que nos perfeccionemos por eso que dice el texto que está en el medio está en el medio de todo eso no apagueis el Espíritu así que la única manera de vivir como cristiano en este tiempo es teniendo nuestras lámparas en sanidad si no hay luz en nuestra vida no podemos alumbrar a nadie ni se atreva alumbrar a nadie si usted no está alumbrando con su vida porque le decir bueno porque no te echa yo una miradita tú primero recuerda lo que dijo el Señor que mirábamos la paja y nos medíamos la viga entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado hermano absténgase de toda especie de mal y el hacerle daño una persona es muy difícil usted puede repararlo muy difícil dése cuenta que Cristo tuvo que morir para que nosotros volvéramos a ser perdonados así que tenga en cuenta lo que cuesta restaurar la vida de una persona y usted puede cometer el error de hacer rodar más abajo una persona en vez de levantarla así que hermanos amados volvemos al principio ¿no es cierto? cómo reacciona a usted en un apagón y en este caso en un apagón espiritual ¿qué es lo que hace? hay notas que prende una vela si su vida está apagada si su boca todos sus sentidos están apagados no importa las velas que tenga o las lámparas que prenda es su lámpara la que tiene que estar en sanidad y esa lámpara es usted como persona soy yo como persona somos lámparas encendidas por eso que le puse este sermón en el texto de lámparas encendidas tenemos que brillar hace un año atrás había una alabanza que decía esta es la luz esta es la luz de Cristo yo la voy a brillar brillará 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 pero decía yo la voy a brillar porque Cristo ya puso su luz en nosotros nosotros tenemos que mantener la encendida no apagando el Espíritu Santo mantenga siempre en la mano el Espíritu ferviente ardiente en su vida en su corazón en su mente en su boca porque si no las tinieblas van a ser más profundas aún que las propias tinieblas perdone la redundancia yo la luz dijo el Señor he venido al mundo y después cuando él se fue le dejó a la iglesia el encargo de que siga alumbrando al mundo que estaba acá en el sentido en ese entonces y que sigue estando hoy día es bueno hermanos amados es muy bueno retenerse a meditar en lo que está pasando en el mundo para saber lo que nosotros tenemos que hacer y todo lo que tenemos que hacer está aquí en la palabra del Señor tenemos que aplicarla vivirla y practicarla usted no puede recomendar a nadie que haga algo que usted no ha hecho usted para aconsejar a una persona tiene que haberle mostrado a esa persona que es lo que usted hace lo que ella puede hacer porque ella la va a imitar a usted y si usted actúa mal ella va a actuar mal también pero si ha estado muy bien esa persona va a ser cambiada para la gloria del Señor a través de su luz la luz que usted va a poner en ella así que hermanos amados ¿cómo está su lámpara? apagada a medio encendida total eso es algo que usted tiene que conversarlo con el Señor y que el Señor le diga dónde está la falla porque el Señor nos muestra cuando usted sincera con el Señor el Señor le dice esto y esto tienes que hacer tengo cuarenta y algo de años en el Evangelio pero tuve también cuarenta años sin el Evangelio y yo sé de dónde me sacó el Señor y yo sé lo que el Señor ha hecho en mí todavía no soy perfecto pero voy camino a la perfección porque el Señor me lleva y mientras el Señor me lleve finalmente mi luz brillará si es que no ha brillado allá eso se lo dejo al Señor le pido en esta mañana que usted deje al Señor que encienda su lámpara y usted preocupe de no apagarla porque usted yo o cualquiera puede apagar la lámpara el Señor la aprende pero usted tiene que mantener la blandía les invito a ponerse en pie amén